Se cansó de esperar acostada en la cama Yo llegué muy tarde y a ella dormía Otra vez que se queda con ganas Otra vez que le amargo la vida Se cansó de esperar esa noche soñada De frotarse la piel pura y mojada Otra vez que se queda con ganas Otra vez que se queda con nada Con nada Ella necesita que duerma en su cama Que cene en su mesa Que sueñe en su almohada Que ella necesita que suba en su cuerpo Me mueva y la vence Se muere de ganas Se cansó de esperar Recostada en la cama Se cansó de inventar De jugar siempre sola De frotarse la piel Pura y mojada Otra vez que se queda con ganas Otra vez que se queda con nada Con nada Que ella necesita Que duerma en su cama Que cene en su mesa Que sueñe en su almohada Que ella necesita Que ella necesita Que suba en su cuerpo Me mueva y la vence Se muere de ganas Se cansó de esperar Recostada en la cama Porque ella necesita Porque ella necesita Que duerma en su cama Que cene en su mesa Que sueñe en su almohada Que ella necesita Que suba en su cuerpo Me mueva y la vence Se muere de ganas Se cansó de esperar Recostada en la cama Porque ella necesita Porque ella necesita Que duerma en su cama Que cene en su mesa Que sueñe en su almohada Porque ella necesita Que suba en su cuerpo Me mueva y la vence Se muere de ganas